Bienvenidos a mi canal, soy Cabal y traigo una vez más Final Fantasy XV Vale, en el último capítulo conseguimos el mícil para el barco vale, entrando en un pantano que estaba controlado por el imperio pero bueno, tenemos lo que buscábamos, ¿no? que es lo que importa y bueno, y nos dijeron que volviéramos ¿a dónde nos dijo? a Lestalum, ¿Lestalum puede ser? sí, creo que sí y bueno, vamos a ver qué nos espera allí porque la verdad es que no tengo ni idea muy bien, chicos, pues venga mira, nos ha traído para la central de Lestalum si no hay acceso a la central de Lestalum esto es lo que nos da, ¿no? pero la verdad es que no hay acceso a la central de Lestalum así que no hay acceso a la central de Lestalum así que no hay acceso a la central de Lestalum vale bueno, cuidado vale A ver, ¿qué os pica? Ah, o sea, encima me dejan solo como una colilla. Gracias por ver el video, gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que me gusta. Es como un bombón. Si, es que no me gusta. Lo que me gusta. Es que no me gusta. No me gusta. Oh, ¿un placer? ¿Eh? Ah, bueno. Aquí hay muchos de ellos que son más buenos. Ah? ¿No? Eso es verdad, que tú también sabes que tú también lo entiendo, pero... ¡No te preocupes! Es Gladio. Tiene la voz de Gladio y habla como Gladio. Bueno, no importa. Ya nos enteraremos. Aro de plata. Vale, a ver qué tipo de cadentes tenemos aquí. Estos no me gustaban nada. Bueno, bueno. Vamos. Y yo sin pociones, otra vez. Vale, cúrame y deja... No, ni Fenix, Panacea. No tengo... A ver si esto me sirve algo. Tío, como no me ayudes vamos mal, ¿eh? Toma, 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 toma. Vale. Vale, ahí hay otro Sí, que es Gladio, sí Puedo decir lo que quiera, pero es Gladio Vale, en 4 minutos tengo que haber acabado En todos Quedan 2 por aquel lado ¡Corre! Vale Toma, toma Ahora aprovecha, ahora ¿Y el otro qué? El otro no hace nada Gladio no tiene remedio Qué poco disimulado Bueno Es el cazador El cazador gana experiencia El cazador es Gladio Está clarísimo Es el cazador Bien, ya lo he hecho en misril, ¿verdad? Gracias a ese Hunter también, ¿verdad? Sí. ¡Gradio! ¿Dónde está el Hunter en el primer lugar? Así es, ¿verdad? ¿Dónde está? ¿Los... ¿Los... ¿Los han aumentado? ¿Los han aumentado? ¿Los han aumentado? Agradezco, por favor. ¡Los! ¡Los! ¡Los han aumentado! ¡Los han aumentado! Oh, ¡ enough, Dusty! ¡Los han aumentado! ¿Te has ra la falta de faltaigrante? ¡Muy bien, debes estar aquí! ¡Los han aumentado! ¡Los han aumentado por ahí! ¡Los han aumentado el señor de la consulta! ¡Los han aumentado para el correo en Cido! ¡Los han aumentado en la Oficina de la Ciam cells, ¡hiemos bien! ¡Unos han aumentado! ¡Vamos, ¿verdad? Bueno, vale Lo primero es lo primero Necesito pociones Quiero pociones ya No ¿Dónde está? No, aquí Cuando tenga las pociones que necesito Ya hablaremos Vale ¿En serio? Vale Pociones Dame Pociones Lo menos 20 París sobre seguro Ultra pociones Otras 20 Ahí estamos Y con las de Fénix tengo dos Compraré otra Y de momento ahí estamos ya Vale Entonces Hola Y de Esto Ich ¿ que no sea gradio gama ten no nunca y gai cantar y creyte si como una y hacía la verdad es un equidotos y vamos a ver los malditos que vean y mono tabete el carácter para que no a ver mapa pero aunque creo que no tenemos A ver si lo tenemos ahí al lado, que demonios. Vamos a cambiarle de ropa. Así mismo, venga. Aunque no sé si tenemos para tallerinas, eh. A ver, ¿qué te pasa a ti ahora? ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa a ti ahora? ¿Dale, Nocto? ¿Qué es lo que tú le guste? Buah. No diremos al huevo. No lo es, pero bueno. ¿Y eso que se necesita? ¿Qué hay que conseguir guapos? ¿En serio tengo que liarme ahora eso? Está bien, no recuerdo cómo funcionaba esto, pero... Veamos, misiones La sensación de los dos por lograr la mejor receta de fideos instantáneos no tiene límite Ahora se ha puesto a añadirle un huevo luminoso de zoo Que molen las fauces del rabatog Como sea, por comentar al fanático en su afán, por probar los mejores fideos de la historia Ajá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, las cazas ya quizás más adelante Entonces, a ver si me entero Tengo que subir hasta aquí Vale Vale A ver que nos quiera enseñar pronto En la lista de zorros Menuda chorrada Hablaremos ahora con la hermana de Gladio Y luego iremos a... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Dice, lo que pasa ¿Dónde es? ¿Es que va? Luego se va a la luna ¿No pasa? ¿Cuál es la última opción? ¿Qué pasa? Maure Ejem Usa el Maguri en batalla como soñuelo Y atraerá los ataques del enemigo Vale Lo probaremos Como seguramente Tengamos que Ahí estamos Navegador Misiones Buena yema Ahí estamos Vamos a poner ahí Música guay Mientras Vamos porque el recorrido parece un poco larguito quizás Estaría mejor si saliera una lista Pero bueno Justice Monster 5 Que demonios es eso Vale Pues nada chicos Vamos a buscar un huevo Y eso significa que nos las tendremos que ver Con un Mira Esta misma Nos las tendremos que ver con un pájaro Y me imagino que será un pájaro bastante grandecito Espero que no sea el pájaro del segundo capítulo Oiga Pero bueno Para eso tenemos los Peluches Para hacer de soñuelos A ver si nos da tiempo a hacerlo Vamos a cambiar a otra Algo un poquito Un poquito más reciente Vale La dejaremos aquí En la canción del Bleach Del Final Fantasy X Corra un poquito más Ignis Que no llegamos Hijo mío Que estamos lejísimos No No pares No quería que pararas Continuar No tengo manera de saltármelo Yo quiero saltármelo Que está muy lejos Fíjate si apenas nos hemos En fin chicos Que no os extrañe Que haya un corte por aquí Para recortaros un poco el tema Porque es que es lejitos De hecho lo notaréis Porque estáis viendo que Estáis viendo que Va avanzando el contador Y Es posible Posible No lo sé seguro Es posible Que veáis que avanza de repente un huevo Pero bueno Más que nada Para no haceros perder el tiempo Vale familia Ya estamos llegando He hecho una pequeña paradita Pero aquí estamos ya Así que Vamos para arriba A ver que tenemos aquí Hay que subir ahí arriba La pregunta es ¿Cómo? A ver Pensemos Mapa Vamos a intentarlo Primero por las ¿En serio? ¿No hay forma de entrar o qué? A ver Aquí hay algo en el suelo Ah mira Si hay un cartel Senda del Robatog Ah pues muy bien No me dices nada Dime cómo demonios Llego hasta aquí Ay señor Eh 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 Quieto Vale Anda que un reloj de bolsillo roto Me va a servir de mucho No No me deja pasar Tengo que entrar por la puerta ¿Dónde está la puerta? No lo sé Iremos dando vueltas Hasta que la encontremos O hasta que me deje pasar Que no me deja Ah mira por aquí Tendría que haberme cogido unos chocobos Sería mucho más rápido Hay bichajos por aquí Nosotros vamos para arriba Si no están para arriba No me interesan Mazmorra Hay una mazmorra aquí Hay una entrada No La entrada es esto Vale Bueno Quim Vale. Vamos a ver. Empezamos bien, ¿sabes? Vale. Vamos a hacer un pequeño cambio en el equipo de Noctis. No, esto no. A ver. Vale, sale gente de aquí y aquí lo que necesito es un mandoble. Vale. Esto tenía demoledora. Yo aseguro que todos tienen las armas que tienen que tener, ¿sabes? Vale. 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 Vamos allá. A ver cómo será el pajarraco que nos encontraremos. Y además siendo de noche, pues ya verás tú los cadentes que nos saldrán. Uy. Están peleando. Toma. Se están peleando entre ellos y dejan de pelearse para atacar a Nani. Vale. Uooo. Hace bomba esto, ¿eh? Toma. 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 Me he dejado sin cuerno. Csiccara. Sí, chibache. Me recuerdan a unos unipladios del Final 8. Que les empezabas a pegar y llegaba un momento en que se les partía el cuerno. Uy, dos caminos. pues vamos por aquí a ver que nos encontramos ¿y no os lo puedo decir mientras yo voy recogiendo? vale, vamos por aquí vale, esto está difícil no puedo saltar vale, despacito con la tranquilidad de una gacela mira, por el otro lado a lo mejor hubiésemos ido más tranquilos veo que es todo roca es igual joder me tengo que caer todo el rato vale pues está alto el tema bueno, pues nada iba a mirar hacia atrás para ver cómo se veía el tema pero va a ser que no ahí hay algo a ver bueno, pues hemos subido bastante no te creas tú vale vamos 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 creo que me he cogido el camino difícil Dios, no os pongáis en medio fuera molestáis molestáis todos agachados y yo todo chulo de pie tenía que hablar vale vale venga que ya queda poco solo nos quedan 300 metros más o menos bueno, ya podemos correr un poco vale camino de roca aquí ya puedo acelerar un poco esas luces rojas tiene pinta de haber otra pelea por aquí hay una pelea bueno, ya te digo toma ahora me doy cuenta de que mi arma es eléctrica uff vale mola vamos vamos me gusta llevar un arma en condiciones vale eso ya no me mola tanto es una especie de dragón toma toma vale primera poción y nada más tomármela ya me la han hecho vale necesito ahí estás vamos vamos ya toma estos son más durillos poción en Ignis y una y una otra poción en mí para Octus bueno si ya vamos un poquito más rápido pues no no vamos más rápido vale vale esto está complicadito aparte de lo caótico que es el combate vamos a sacrificar y vamos a usar el coro espectral ah ya está vale 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 a que hay cosas que cojas no vale vale venga 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 vamos allá habilidad para escalar donde estabas cuando te necesitaba la de muros y paredes que podría haberme pasado por alto vale aquí estamos vamos a tener que subir un poquito más por lo que veo vale de acuerdo esta esta parte es alta pero 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 alta mira que pasada vale uff ya te digo los otros están ahí abajo todavía jajaja uno dos y tres ala ya están aquí teletransporte vale vamos a ver puede ser pues como fijo que vamos a tener una pelea pues 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 venga pote escarlata que nos dará un buen power up no veas como se lo curran otra cosa no sé pero lo que es las imágenes de las comidas se las curran que te cagas vale 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 no nos queda mucho rato así que creo que vamos a ir un poco al grano saber no puedo asimilar porque lo tengo todo tengo a 100 los tres bueno es igual venga vamos que ya estamos aquí en serio un combate de estos pequeños ahora ya estoy loco por el veneno lo que sea porque los otros van a tener que ocuparse así no hay manera ya sabes que voy a tomarme la poción voy a pasar de largo vamos no tengo tiempo para esto en serio nada a ignorarnos a ignorar los que hola incluso ignorándonos no tenemos tiempo tenemos un pajarraco que nos está esperando vale coger el huevo jejeje y como pretende que nos llevemos esto vale voy a coger el pequeñito vale vale un espacio muy abierto la madre va a aparecer pero ya yo voy a ir directo a la salida con sigilo no me deja utilizar bueno que te apuestas a que sale por ahí como se lo diera vale no creo que el huevo llegue no creo que el huevo llegue gladio no se para que hablas vale vale por ahí a subir otra vez hay que ver hay que ver lo que hacemos por unos fideos con huevos revueltos bueno por lo menos la bajada es rápida ¿no? que más que menos vale vale ¡Toma! Vale. Vale. Nos estamos quedando sin tiempo, chicos. Muy bien con los caballetes de las narizas, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vale! 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 Vale. Estamos saliendo de la montañita... y no puedo hacer el impulso vale, pues vale, ahí está la salida vale, no está mal vale vale, a ver el coche, vamos al coche ¿dónde está el coche? no me gusta nada como ha sonado eso demasiado tranquilo está todo pero bueno, si ya no nos ha atacado la madre o lo que fuera regalia navegador misiones sí, quiero hacer el viaje exprés tenemos el tiempo de carga pero bueno, es igual esos fideos chinos bueno, fideos instantáneos con huevo los tengo que ver hechos sí, en cuanto lo veamos lo dejamos, eh, chicos tenerlo claro porque, vamos esto se está empezando a largar ya un poquito que se hace una caminata después de la que nos acabamos de pegar para subir la montaña creo que he ido a donde no quería vale, a ver regalia navegador misiones vaya tontería o sea, en realidad tenemos que ir hasta ahí para 300 metros pero, pero, pero no lo entiendo a ver o sea a ese santuario tenemos que ir bueno, vale iremos al santuario a ver que nos toca vale, chicos cuando lleguemos al santuario lo vamos a dejar vale o sea justo antes de entrar al santuario voy a guardar porque no entiendo de que demonios tenemos que ir al santuario pero bueno todo sea por gladio vamos 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 vale acampar 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 vale a ver si tocamos ya el tema del huevo a ver amigos están aquí fideos instantáneos con huevo de azul me caen escurratelo joder pues tienen una pinta que lo flipas que hambre me está entrando menos mal que estoy a punto de comer yo vale chicos lo vamos pues a saber cuándo cuándo ha aparecido bueno pues ya está un saludo Pues bueno chicos, a ver si me deja ya. Vamos a ir, ya no me acuerdo ni como se guardaba aquí, ¿a qué?, vamos a ir guardando ya, lo vamos a dejar aquí, comentad a ver qué os ha parecido, suscribíos, dadle al like si os ha gustado, y bueno chicos, Cabal se despide, adiós. ¡Gracias por ver el video!